¿Cómo se va a llamar este bebé? O sea, es que este embarazo vino a callarme la boca en muchas cosas De que cómo va a ser mi parto, de que cuándo nace Ahorita les voy a platicar el story time del nombre Porque como sabemos, ningún método anticonceptivo es 100% seguro Me dijo que cómo me voy a cuidar a partir de que nazca este bebé Hablar a la ligera y decir, sí, sí voy a querer un cuarto bebé Yo planeaba a los 30 ya no tener bebé Y miren, aquí me tienen con el tercero Lo único que yo en este momento quisiera es voltearme boca abajo y descansar la espalda Puede que sean como las contracciones falsas O puede que sí ya sean las contracciones verdaderas Ahorita es dura de que me paraliza De que, ay, 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 ay Mi bebé tiene 36 semanas Sí me han pasado algunas cosas como que medias extrañas Ay, qué cara Oigan, hasta me veo los labios como blancos Me da mucha sed pero el agua me da una agrura Que no saben, miren, quiero aprovechar que traigo el cabello todavía medio ondulado Porque no sé cuando traigo el cabello así Nada más que déjenme le pongo poquito shampoo en seco Porque ya se me está haciendo grasosito De estas maneras de ratito ya me voy a bañar Y quiero ondularmelo otra vez Pero hoy quiero Quiero traerlo así Como que un poquito más sueltito Es que cuando me lo mojo Cuando me lo peino Cuando me lo agarro con mi pinzita Este... Pues me le tengo que poner cerita Para que no se me levanten los cabellos aquí enfrente Quiero platicarles cómo me ha ido en este ya Pues prácticamente ya tercer trimestre del embarazo Que la verdad no ha habido como que muchas novedades Pero quiero hacer este videíto antes de que se llegue la hora Antes de... Antes de que nazca para actualizarlas y platicarles Pues cómo... Cómo ha ido evolucionando esta barriga Que cada vez me pesa más Bueno, no que me... Bueno, sí Es que yo ya no sé si es peso O si es como incomodidad De que pues ya ni siquiera me puedo agachar a gusto Y si lo hago es así de que por pausa, ¿saben? De que primero poquito y luego otro poquito Y luego para levantarme también Voy agarrándome de mis rodillas Y luego ya ahí voy como que en pausas Igual para levantarme de la cama No han pasado como que muchas novedades Obviamente pues el embarazo va evolucionando Y claro que se va haciendo como que Entre más avanza el tiempo Pues más incómodo Es más cansado Más pesado Este menos cositas puedo hacer Me he vuelto pues más lenta O sea, todo como puras cosas lógicas Pero sí me han pasado algunas cosas como que medias extrañas Y aparte me voy a hacer un maquillaje No sé la verdad qué me quiero hacer Pero tengo muchas ganas de maquillarme y platicar Pues miren, ahorita me llama como que la atención Usar esta paleta que es de Anastasia Vean estos colores Casi no la he usado Y por eso la voy a usar Para darle uso Porque si no, ¿pa' qué la tengo ahí nomás de adorno? No me quiero hacer tampoco algo tan extravagante Pero déjenme decirles que antes que nada Miren, ahorita que estoy grabando este video Supuestamente la aplicación que yo uso Mi bebé tiene 36 semanas Entonces, el doctor me dijo Bueno, ya es a 36 semanas 5 días 36 semanas, 5 días O sea que ya estamos a punto de cumplir las 37 Y yo dije, no puedo esperarme más Porque el doctor me dijo que de las 36 en adelante Cualquier día pueden nacer Y sí, ya, o sea, de repente yo digo ¿Será que estas son contracciones? Porque cuando nació la print Y me empezaron a provocar los dolores Porque esa niña no quería nacer Ella nace, o sea, ella así como es ahorita de dormilona Ella estaba también allá dentro de mi barriga Agustísimo Bien dormida Ella no quería nacer Ella ahí se quería quedar de muestra Entonces me tuvieron que provocar las contracciones Yo solamente recuerdo que cuando se supone Que la maquinita esa que pita Cuando estás teniendo una contracción Yo solamente sentía que la panza se me ponía dura, dura, dura Y yo decía, pues no son tan dolorosas Como yo me imaginaba Y ahorita pues ya hay días en que Esa sensación de que cuando se me ponía durísima Me hace recordar Entonces no es dura como se me puso el resto del embarazo Como que nada más se ponía durita y ya No, ahorita es dura de que me paraliza De que, ay, 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 ay Entonces puede que sean como las contracciones falsas O puede que sí ya sean las contracciones verdaderas Entonces, pero como no son tan seguidas Pues yo como que digo, ah, me... Ahorita se me pasa Y así Entonces digo, pero por sí o por sí no De una vez voy a grabar Porque no sé cuándo y a qué hora Se le vaya a ocurrir nacer a este chiquito Otra cosa ¿Se acuerdan de ese dolorcito que yo les platiqué Que me daba en el hueso pélvico Al caminar, al dar el paso? Bueno, la verdad es que yo ya no sé Si ya me acostumbré a él O ya no me duele tanto O como que ha ido desapareciendo No sé, porque hay veces que sí No sé si como cuando le pongo atención Lo siento o me duele O definitivamente como que hay veces que ya Ya no me pasa, ya no me duele Pero ahorita lo que me ha estado pasando Estos últimos días Es que siento en la ingle Como un tipo calambrito Como un piquetito Que hoy ese sí me hace hasta arrastrar mi pie O definitivamente como que Ir como que con... Casi lentamente En cámara lenta Avanzando porque es un dolor Que sí me paraliza Que sí me duele Y no sé si sea como que el bebé Me esté aplastando como un nervio Porque supuestamente Este último ultrasonido Ya está con su cabecita para abajo O sea, ya está en posición para nacer Y pues ese como que ese dolorcito Ya está así como que medio sospechoso Medio raro No sé, no sé Miren, voy a... Quiero como que hacerme un delineado O algo con este color Como se llama SEMSA Como moradoso, rosita No sé, está bien bonito Es lo que voy a usar Primero me voy a marcar aquí Esta parte Como si fuera a ser un delineado Como les decía Pues es que es lógico que ahorita Para este punto Yo ya esté sintiendo Muchas incomodidades Porque pues ya es Ya es el último mes Por el tamaño de la barriga Porque le digo a mi marido Que siento que me falta el aire Ya no puedo hablar tanto Porque se me va el aire O sea, yo le digo Este bebé ya me está apachurrando Mis pulmones Y mis tripas Y mi vejiga Y todo por dentro Porque también Ay, Diosito En la noche Como tres, cuatro veces Hacer pipí Ya no duermo Ya estoy toda incómoda Creo que es la misma naturaleza Que nos va preparando Para lo que se viene Porque ya naciendo ese bebé Pues menos uno duerme ¿Verdad? Entre que quieren comer Cada ratito Y pues ya ven que los bebés Comen Y hacen del baño Comen Y hacen del baño Entonces creo que ya nos estamos Preparando Mentalmente Y físicamente Para no dormir Como Dios manda Aunque fíjense que Bueno Yo como experiencia personal Siento que Los meses más difíciles O el trimestre más difícil Es el último Por lo que les digo Más que nada Por la incomodidad Del cuerpo Físicamente Pero yo sé que Hay muchas personas Que lo más difícil Lo sufren Al principio Que son los primeros Tres meses Que es cuando Pues es el El tiempo más peligroso Para que el bebé Se fortalezca O la matriz Cosa ya saben Porque también Son los meses Como decisivos De que si el embarazo Sigue o no sigue Para mí Este embarazo De verdad Que ha sido El más complicado Hemos mucho Mucho hablado Mi marido y yo De que él también Cuando me ve Yo creo que le doy Lástima O no sé Porque si me dice Ay mi amor En que te ayudo Te sobo Y ahí está Apoyándome Pero pues es que Realmente él no puede Hacer nada Porque no es un dolor Que se quite O una incomodidad Que se quite Como con un medicamento Ni con masaje Porque le digo Si quisiera Lo único que yo En este momento Quisiera es Voltearme boca abajo Y descansar la espalda Y me han dicho Ponte inflable Como salvavidas Para voltearse boca abajo A mí no me siento a gusto Me siento más incómoda Y siento que Voy a rodar Y como me voy a parar Entonces no No Si lo he hecho Pero no me funciona Y es que la única manera En la que yo duermo A gusto En la que yo siento Que descanso Es durmiendo boca abajo Entonces bueno Respecto a Todos los síntomas Que he tenido Durante nueve meses Si hemos Este Tenido que Mucho hablar Acerca de Un cuarto bebé Porque ya les he platicado Que pues nosotros Cuando nos casamos Planeábamos De que una familia Pues de mínimo Cuatro bebés Y yo estaba bien animada De verdad que Hasta antes de embarazarme De este tercero Yo todavía Yo todavía decía No pues es que a mí Me faltan dos O sea yo quiero Otros dos Mínimo Pero también Yo planeaba A los 30 Ya no tener bebé Si miren Aquí me tienen Con el tercero A los 30 Entonces Es así como que Un poquito Ya complicado Hablar a la ligera Y decir Si Si voy a querer Un cuarto bebé Hemos mucho Mucho hablado Pero de verdad Que yo no me siento Segura de ya no querer O sea Este bebé De verdad que yo le digo A mi marido Llegó para decir Saben que Yo soy el último Soy el piloncito Porque de verdad Que me ha quitado Las ganas Completamente De De tener otro embarazo Porque también Era lo que platicaba Con una personita Le digo Yo creo Que a ninguna mujer Le gusta estar embarazada O sea El embarazo No es una etapa Bonita Donde tú digas Ay que bonito Que bonito Que se me hinchen los pies Que bonito Que no puedo hacer nada Con esta barriga Que bonito Que no Ya saben O sea Puede que haya embarazos Muy tranquilos Pero ninguno bonito O sea De tranquilos A bonitos Siento que es mucha La diferencia Y mi marido Está así de que Mira Es tu decisión La verdad es que Él como que Dice Pues es que tú eres La que sabe Cómo se siente Y honestamente Cuando platicamos De ese tema Ya no pienso En mí Como mujer O sea Como mujer De que Ay es que No me gusta Andar incómoda No me gusta Que se me vaya el aire No me gusta Despertarme tanto O sea Ya no pienso en mí Sino que pienso En que por ejemplo Si este embarazo Ha sido Achacoso No quiero ni pensar Si llego a embarazarme Otra vez Y el embarazo Es de alto riesgo Porque Recapitulando El embarazo Que tuve De la print Traigo Como que Ese Ese problemita Del hueso pélvico Arrastrándolo Desde el embarazo De la print Solamente Que en el embarazo De la print Solamente Fue así como que Un dolorcito Soportable Que de repente Si me pasaba De repente No Y en este embarazo Todo el tiempo Lo traje Ahorita Como les digo Yo ya no sé Si ya me acostumbré A él O como ya es El final del embarazo Ya se me ha estado Como que disminuyendo No lo sé Entonces Hasta ahorita La respuesta Que yo Ah porque también Con el doctor Ya platicamos De eso O sea el doctor Ya me dijo Que como me voy a cuidar A partir de De que nazca este bebé Y pues la verdad Es que Todo el tiempo Que nos cuidamos De Iker Y de la print Siempre ha sido Con puro preservativo Mi marido Él es el que siempre Se ha cuidado Yo Yo soy bien tonta Para cuidarme De que con pastillas Y eso Se me olvida Tengo mucho miedo Como que cuidarme Con inyecciones Con parches Con ese tipo de cosas Seguimos en la misma posición De que Pues nunca nos ha fallado El usar Preservativo Mi marido Que hemos confiado Y siento que Más que nada Es una cuestión Pues de responsabilidad De suerte Y de Dios Porque como sabemos Ningún método anticonceptivo Es 100% seguro Algunos fallan Entonces Pues no sé Esa Esa decisión Todavía no la tenemos Bien tomada Porque yo no estoy segura Definitivamente Ya de no querer Y tampoco De querer otro ¿Por qué? Por mi edad Porque ya Ay creo que me quedo Bien blanca Esta base Déjenme le pongo Otro poquito De oscuro Porque me están diciendo A las personitas Que les he platicado Esto ¿Verdad? No pues entonces Si piensas así De que quieres cuatro Pues aviéntate Lo otro enseguidita La verdad es que No quiero uno Así O sea como que Enseguidita Porque quiero dedicarle El tiempo De calidad Que les he dedicado A la print Y a Iker O sea yo he sido Tu maestra De Pues de kinder Como quien dice Yo les dedico El tiempo De enseñarles A las letras De lo básico ¿Saben? Fíjense Ahorita con la print A pesar de que Iker Ya es muy 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 independiente Obviamente que también Me necesita O sea necesito Darme el tiempo De Revisarle Que su tarea Haya quedado bien Me quedó bien blanca Esta base Ahorita con el contorno Se me tiene que componer O a ver si oxida Imagínense Dos bebecitos Al mismo tiempo O sea Ni tiempo me va a dar De atender A los dos chiquitos bien Ni a los más grandes Porque también Ahorita Una de las cosas Que en el embarazo Tratamos De hacer Es de no Excluir A Iker Y a la print De todo De las decisiones Por ejemplo De la ropita De 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 decisiones Del bebé ¿Saben? De hecho Ahorita les voy a platicar El story time Del nombre Que tanto Me han pedido De que ¿Cómo le vamos a poner Al bebé? ¿Qué como? Bueno pues ahorita Les cuento Entonces No manchen Parezco una Geisha Pero bueno Ya que ahorita Me lo voy a poner aquí Contorno en crema Para que esto se componga Porque Si me quedo bien blanca Ah entonces Tampoco No quiero De que Nada más Porque yo quería Cuatro Tomar la decisión A la ligera Y decir Pues enseguidita ¿Por qué? Porque me importa más Dedicarle el tiempo De calidad A los que ya están Que pensar en uno En un próximo ¿Saben? Aparte pensando También en que Imagínense que Probablemente sea Un embarazo De alto riesgo El próximo Por lo que ya traigo Como arrastrando Desde el embarazo De la print No, 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 no O sea Es algo que Si me Me deja mucho Que pensar Me voy a poner Este contorno En crema Porque Manchen La respuesta Que yo le di al doctor Es que Esa decisión La voy a tomar Hasta después del parto Dependiendo Como me vaya en el parto Pues voy a decidir No lo sé Le digo Todo depende Yo creo que del parto Porque mucho me han preguntado De que cómo va a ser mi parto De que cuándo nace Esa respuesta La verdad Yo creo que Ninguna mamá La sabe De cuándo nace Pues a lo mejor Uno puede Puede más o menos Decir una fecha exacta Cuando programan Una cesárea Porque Yo espero Y todo Pinta Para que este parto Sea un parto vaginal Un parto normal Pero a la mera hora Ustedes saben Que uno no sabe Puede que a veces A veces se complican Las cosas A veces a última hora Por decisiones De los doctores Se toman Medidas Que solo Ellos saben No se saben No se sabe Ni la fecha exacta De cuándo van a ser Y no se sabe Qué tipo de parto Va a ser Porque Todo depende Del bebé De los tiempos Y de los doctores Las decisiones Que tomen A la mera hora Pero todo pinta Para que sea Parto vaginal Y pues La fecha límite De que nazca Este bebé Creo Creo que es el 16 Ya no me acuerdo Si es 16 de octubre O 18 de octubre Por ahí Más o menos Que yo les he comentado Que yo siento Que hasta esa fecha No llego O sea Yo siento Que este bebé Va a nacer antes Por todos los síntomas Más que he tenido Y los malestares Y los achaques Y cómo me siento Pero pues solamente Dios y el bebé Saben ¿Verdad? Cuando ellos deciden Salir al mundo Y De todas maneras ¿Saben qué? Y fíjense que He pensado muy seriamente En Ya cuando Tomemos la decisión De que Si Queremos otro bebé O no No sé Si quiero compartir Esa decisión Porque siento Que es una decisión Muy Como que muy personal Que no nada más Me implica a mí Sino que también Implica a mi marido Pero por el momento Ahorita les digo La decisión Se va a basar En En el parto Cómo me vaya Cómo me sienta La recuperación Que es una de las cosas Que más Este Me preocupa Oigan Esta base Ah bueno No Pero Ah ya sé Son las luces Aquí en la cámara Me veo Blanquísima Pero aquí en la vida real No me veo tan blanca Es que nada más Me estoy viendo aquí en la cámara Pero acá en el espejo Veo que no 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 está tan blanca Y pues sí Con razón Yo sí dije Ay qué raro Pues si es la mezcla Que siempre hago Miren mezclé Esta base de Tarte Y esta de Anastasia Y siempre que las Mezclo Me gusta mucho El tono que me da Y yo dije Qué raro Entonces son estas luces Que las cambié De lugar Las puse como más De frente de mí Pero bueno Sí Ahorita Fíjense Cada que amanece Mi marido Pobrecito Ya nomás veo su cara Y me dice Cómo dormiste Dormiste Pudiste dormir Y yo no No pude dormir Nada Obviamente pues de repente Me gana el sueño Pero cuando ya Me estaba ganando Más rico el sueño Ya este Me anda de la pipí Ya me está ganando el sueño Se llega la hora De levantarme Y yo A qué horas voy a descansar A qué horas voy a dormir Y en esos momentos Este Yo sí le he dicho Ya no quiero otro bebé Ya no por favor Pero en esos momentos Porque pues obviamente Que ya saben De que cuando uno está Como dicen No hay que tomar decisiones Ni enojado Ni 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 feliz Ni excesivamente feliz Porque probablemente Te equivoques Cuando tomas una decisión Cuando estás enojado O cuando algo te hace Muy muy feliz Y tomas una decisión Puede que no sea La decisión correcta Entonces en esos momentos Yo sí le he llegado A decir de que Ya no Ya me rindo Por favor Ya Ya quiero descansar Bien Y todo En esos momentos Pero obviamente Que no todos los días Son malos Hay días que O sea cuando me siento bien De verdad que yo ando Como el corre caminos Para allá y para acá Y hago una cosa Y hago otra Cuando me siento bien Y digo Yo puedo todavía Con otro Pero los días Que me la estoy pasando mal De verdad que ahí sí Reniego Y digo No Definitivamente Ya no puedo Me rindo Pero sí Como ya ahorita Siento las noches Que ya están Ya las siento más largas Eternas Siento que no amanece Porque pues nada más Estoy así de que despierta Volteándome para un lado Volteándome para el otro Y en pausas O sea como que Ya no puedo moverme Tan libremente Como lo hacía O sea Como que todo se está haciendo Un poquito ya más pesado Y pues es que es obvio Porque así son los embarazos Son ya los últimos meses Creo que Como les digo Hay personas A la mayoría Que los últimos meses O el último mes Es el mes Pues yo creo que El más pesado El más cansado Algo que sí me pasó Bien raro Bueno no raro Sino que algo que Bueno yo No creía En nada de eso De que los antojos Y creo que también Ya se los había platicado Yo no creo mucho En ese En los En las creencias De que nos platican Sobre todo Las abuelitas Y así De que los antojos Y que te debes De comer antojos En este embarazo Me O sea es que este embarazo Vino a callarme la boca En muchas cosas Que yo criticaba Que yo juzgaba O sea yo A mí siempre me pasa Yo siempre digo No vuelvo a decir Nunca ¿Saben? O sea yo Ese dicho de nunca digas nunca Siempre me lo repito Y termino cayendo En el embarazo De la PRI Como les digo Yo trabajé Hasta los 8 meses Y obviamente Que no sé si a ustedes Les pase Pero cuando tú Estás pasando Por una situación Por ejemplo Cuando estás embarazada No manches Te encuentras Como a mil mujeres Que están también embarazadas Y este Dices Ay yo estoy embarazada Y creo que A todo mundo Se le ocurrió Embarazarse Al mismo tiempo que yo Yo critiqué mucho A las mamás Que si de que Uy el embarazo Que bien achacoso Y yo decía Ay que exagerada Si un embarazo Un embarazo Es un embarazo No es una enfermedad Criticaba tanto Porque como yo Me sentía bien Pues la señorita Andaba trabajando Y yo me quejaba De las señoras Que si Que si Este Pues estaban achacosas Pues ándale En este embarazo Me tocó batallar a mí Y De los antojos Yo no No creía O sea como que yo decía Ay no Que exagerada la gente ¿A poco No se puede aguantar? O por ejemplo Hay antojos bien raros Pero raros Este Que yo decía Ay no manches ¿Cómo ¿Cómo van a creer eso De que Los antojos Y todo eso Me pasó? En este embarazo Les conté Creo que se me hace Que al principio De que en este embarazo Yo Vomitaba Más de lo que comía Porque A la señorita No se le antojaba Nada O sea Definitivamente Lo que yo comía Tenía que ser Un antojo O sea de verdad Que en el embarazo Para poder Llegar a comer algo Y que se me quedara En la panza Tenía que ver Videos De comida Para que se me antojara Y poder comer Ese antojo Porque si no comía algo Que no fuera un antojo No se me quedaba En la panza Lo regresaba Y ya después Después de tiempo Como que caché eso O sea De que si comía algo Que de verdad Fuera como un antojo Se me quedaba En mi pancita Y si comía algo De que Yo soy de las personas Bueno yo creo que La mayoría de las mamás Que se come las sobras O sea por ejemplo Tengo comida Ahí en el refri Y aparte mi mamá También me enseñó De que pues Con las sobras Que hay en el refri Se puede hacer un guiso O para no Para no cocinar No se Algún día que tuviste Muy ocupado Saques todas las sobras Hagas no se Un arroz Unos frijoles Y acompañes Todas las sobras Que tienes ahí Para no tirar comida Y ahorrarte el tiempo De cocinar Bueno pues En este embarazo Nada de eso Yo no pude Comer sobras No pude Este Comer Así de lo que Ay a los niños Les sobró de su plato Pues yo me lo como No Nada de eso O sea o por ejemplo Nos invitaron a comer A tal A tal lugar O así Y si la comida No se me antojaba No podía Antes Por no ser desairera Como diría mi abuelita Comía Así de que probaditas Y todo Ahorita ni probaditas De verdad que hubo A fiestas que fui Y yo veía así De que la comida Y yo me servía Poquito así Saben como para no verme Así como que Como que grosera Pero no O sea no me entraba Porque nomás veía Y Y ya sentía como la sensación De regresar la comida Saben Ay no Horrible De verdad que Pero esta señora No entiende A veces también Hay cosas que Ahorita no recuerdo que Pero sigo a veces Diciendo de que Ay Que exagerado En esto O O a mi no me pasa O ya saben Ese tipo de cosas La vida Y el tiempo Por más que me dicen No juzgues No critiques Me cae a la boca Ya voy a tratar De no juzgar De no criticar Porque miren Dijeran por ahí No escupas para arriba Porque te puede caer Y a mi me ha caído Varias veces Pero no entiendo Y fíjense Yo sé que no soy La única criticona Me ha tocado Este Cuando les comparto Mis sentires Y mis sentimientos Hay personas Que me han dicho Ay no A mi Nunca me ha pasado Ser quejona Ser quejambrosa Mis embarazos Han sido Bien bonitos Yo he trabajado Corro Brinco Salto Me doy maromas Y yo de que Ay chiquitita Ojalá que no tengas Otro embarazo Porque puede Que te pase Lo que a mi Que por andar Hablando Cosas Que ni me importan Y que ni sé Por andar criticando Por andar juzgando Me paso Yo era de esas O sea de verdad Que yo O sea Obviamente yo no Se lo digo a la gente Pero si lo pienso Así en mi cabeza Y andele Me tocó Que a doña blindada A la que supuestamente Nunca le pasa nada Le pasa todo Lo que juzga Entonces Ahí les encargo El destino y la vida Se encarga de callar bocas No necesita nadie Hacer nada Todo Todo cae por su propio peso Como dijeran por ahí Bueno Pero ya Regresando A lo del tercer trimestre Sigo en las mismas Sigo vomitando Sigo con los ascos Sigo con mis mismos Es que no son antojos Miren Porque yo les he comentado Que prefiero el hielo A tomar agua Porque cuando tomo mucha agua Me da mucha grura Y con el hielo no Entonces es como tomar agua Con hielo Y no es que se me antoje Sino que es la única manera En la que no En la que no me da grura Saben En la que no me da como Esa acidez De querer regresar Todo lo que desayuné O todo lo que comí Porque si me han dicho Que probablemente tenga anemia O falta de No sé como De qué mineral Pero Fíjense que cada que voy Al doctor Me hacen examen de orina Examen de sangre Y Yo siempre pregunto Que tal Y no Me dicen que todo normal Que todo bien Pero cuando tengo sed La única manera En la que yo siento Que no me va a dar Agrura Y ya lo he comprobado Es tomando agua Pero en hielo Déjenme les cuento Lo que tanto Me han preguntado ¿Cómo se va a llamar Este bebé? Bueno No manchen O sea De verdad que Yo creo No Ha sido una de las preguntas Más repetidas Y no se las he respondido Porque de verdad Que hasta ahorita Ya estamos un poquito Más decididos Pero de verdad Que estamos así Que todavía como que ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero ya casi casi Es un 90% Que ese va a ser el nombre El nombre de Ike Lo elegimos Entre mi marido y yo El nombre de Laprin Lo eligió mi marido El nombre de De este bebé Queríamos como que Tomar en cuenta Los niños Y cuando Antes de saber Lo que iba a ser Si niña o niño Nosotros dijimos Ok Si es niña Laprin va a ser La que pues Como que más Más votos Va a tener En cuanto al nombre ¿Saben? O sea Como la que No que la No que la que tome La decisión Porque Laprin busca Unos nombres Bien chistosos O sea Ella busca nombres De que Barbie O ya saben De ese tipo de nombres Entonces dijimos Bueno Vamos a hacer lo mismo Porque Con el nombre De Laprin Hicimos también A votación Hicimos ahí De que papelitos Y todo Esta vez Hicimos lo mismo También dijimos Si es niño Pues que La mayor parte De la decisión La tome Iker ¿Saben? O sea Como que si hay más nombres El que decida Sea Iker Mientras todos Estemos de acuerdo Y sí Ese fue el plan Pero Ahora Lo que pasó Es que Al principio Todo era broma Al principio Cuando empezamos A buscar nombres Pues ya empezamos De que Apuntar ¿No? Yo los iba apuntando Todos Y íbamos así Como que diciendo Ah este sí Este no Y así Al principio Buscábamos nombres De cualquiera Y mi marido Ya saben Como Como buenos Coleccionistas De Goku Le dice a Iker Ah Goku Iker Bien emocionado Si Goku Goku Y yo volteé a ver A mi marido Así como con cara de Obviamente yo sé Que es en broma Obviamente yo sé Que es en broma Pero yo así Como que no man Y luego A mi marido Se le ocurre Decirle a Iker Que cuando él Estaba Cuando él estaba Chiquito Él también Le quería poner Goku A Iker Pero que yo No lo dejé Iker me dice Ay mamá ¿Por qué no lo dejaste? Y yo no Te creas hijo Y le da risa Entonces dice Entonces a Cheme Hay que ponerle Goku Y yo no manches Hijo no Y ahí empezaron A decir nombres De ¿Cómo se llama? Así de caricaturas Que Gohan Que Goku Que O sea Todos los monos Esos greñudos Que les gusta coleccionar Empezaron Y yo de que No Tampoco no se pasen O sea No Y yo esos nombres No los apuntaba Hasta que una vez Iker me dijo Estábamos de que Entre más pasaba el tiempo Ya estábamos de que No ahora sí Y en serio Ya en serio Vamos a decir En serio Los nombres Que nos gustan Y entre la lista Porque buscamos Como 10 15 nombres Que pues se nos hacían Como que Bien Entre la lista Dijimos Bueno vamos a decidir Uno cada quien Un hombre De todos los que tenemos Aquí apuntados En la lista Vamos a decidirnos Por uno Para que haya Cuatro opciones Entonces mi marido Se decidió por Damián La print Ya de repente Decía de que Corazoncito Como cositas Saben O sea como que No era Como que ella También en broma Y nunca nos pudo Decir algún nombre Así como que O sea como para Tomarlo en cuenta Saben Iker se decidió Por el nombre De Ander No sé Creo que lo escuchó En una No sé dónde También Entonces dije Bueno No me desagrada La verdad es que Me hace un nombre Bonito Aparte ese nombre También yo ya Lo había escuchado En una serie Española Ay no me acuerdo Pero sí Ander Y dije Suena bonito Y yo dije Sí Lo vamos a tomar en cuenta Y a mí Yo siempre dije Yo quiero un nombre Cortito Y que solo sea uno No quiero que sean dos Porque ya les he platicado Aquí Aquí en este país Para los documentos Para trámites Y todo eso Siempre toman en cuenta Solamente un nombre Y el primer apellido Si tiene dos nombres Después a veces Se confunde la gente O en los trámites Hay que andar cambiando Su segundo nombre Lo toman como su primer apellido Entonces dije Para no andar batallando Solamente un nombre Y su apellido Y listo Yo dije Pues el mío Aarón Bueno Pues hicimos los papelitos Y quedamos en pate Pues como somos cuatro Entonces mi marido dijo Vamos allá A mi casa Pero allá sí no los grabé En la casa de mi De mis suegris Porque como no les gusta Que los grabe Pues no lo grabé Pero allá Ganó el nombre de Ander Pues bueno Yo dije Bueno O sea A mí de esos tres nombres La verdad es que no me desagradaban Se me hacía El único que no era Damián Porque así ya se llama Uno de mis sobrinitos Pero yo dije Bueno Si de todas maneras Gana Está bonito Pues bueno Así quedó Pero Ahora ya hay el problema Entonces Pues sí que ya andaba bien emocionado ¿Verdad? De que ganó el nombre Que él quería Así quedó Después de tiempo Mi marido dice Ay es que como que ya no me gusta Tanto Ander Ah porque los tres estábamos de acuerdo O sea los tres estábamos O los Es que les digo que la Prine Ella como que Era como un juego para ella Entonces como que no lo tomaba Tan en serio Y Y mi marido dice Es que como que ya no me gustó Tanto como suena Ander López Y yo le dije Pues mira A mí me gustan Los nombres que Que decidimos Así que el que sea A mí me va a gustar Pero que sea solo uno Entonces ahí empezó A hacer trato con Iker Y le empezó a decir Oye papi Hay que cambiarle el nombre Hay que De De Ander Por Aarón Como que a mi marido Ya después le empezó a gustar Más como sonaba El nombre de Aarón Según él me dijo Y yo dije Pues mira Si quedaron Yo voy a quedar feliz Porque fue el que yo El que yo decidí Y Iker estaba así De que no A Iker le andaba preguntando A sus amigos A su primito De que oye ¿Tú qué harías? Ah porque mi marido Le dijo Si le cambiamos el nombre A Aarón Este Yo para tu cumpleaños Te voy a regalar Algo bien chido Que has querido Y Iker ya estaba así Como que Ay ¿Qué hago? Porque su primito Le dijo Pues bueno Tú sabrás O sea Dice Es tu última oportunidad De que tú elijas El nombre de tu hermanito Y pues sí que De ahí Todo nervioso De que Ay ¿Qué decido? Y yo le dije Pues mira papi Lo que tú decidas Yo voy a quedar a gusto O sea Porque a mí Los dos nombres Me gustan Pero Ander Y Aarón Que fueron los finalistas En En las decisiones No quedaban juntos O sea No quedan No combinan Pues Estando juntos Entonces le dije El nombre que tú decidas A mí me va a gustar Y Mi marido ahí Convenciéndolo De que no Que sí que Porque no le gusta Tanto como suena Con el apellido Y yo de que Pues bueno Ustedes arreglen Sus Sus Diferencias A mí me gustan Los dos nombres Así que El que sea A mí me va a gustar Entonces Al principio Iker no quería O sea Él decía No, no, no Es mi hermanito Y que Vale más Este El nombre de mi hermanito Que un regalo Y ahí viéndolo Por el lado El lado desinteresado Pero ya se fue Acercando la fecha De su cumpleaños Y ya le fue pensando Más Como que dijo Ay como que Como que siempre A lo mejor Si quiero Si quiero Mi regalo Ah porque también Mi marido no le dijo Que regalo Nada más le dijo Algo que has querido Mucho, mucho, mucho Y ahí que Como que le empezó a pensar Y pues le ganó Obviamente la tentación Y dijo Está bien Está bien Vamos a cambiarle El nombre Y pues se decidió Por Aaron Así que Hasta ahorita Si Los indecisos No cambian De opinión Pues va a terminar Siendo Aaron Y nada más va a ser Un nombre Porque les digo Para no andar batallando Nunca se usa Un segundo nombre Para el nombre De la print Hasta ahorita le digo A mi marido Ay no De haber sabido Le ponemos Jimena con X Porque también Ese era un dilema Cuando iban a hacer La print De que le poníamos Jimena con X Jimena con G O Jimena con J Al último Decidimos ponerle Jimena con J Para que según Nosotros En la escuela Le llamaran Jimena Porque dijimos Si le ponemos Jimena con X Le van a decir Jimena Si le ponemos Jimena con G No me acuerdo Jimena O algo así Entonces dijimos Hay que ponerle Con J Para que suene Lo más parecido A su nombre En español ¿Cómo creen Que le dicen A la print En la escuela? Jimena Le dicen Jimena Y yo Ay no De haber sabido A mi me gusta Más como se ve Escrito Con X Pero pues Le pusimos con J Para que en la escuela Le pudieran decir Bien el nombre Entonces ahorita Cuando estábamos Decidiendo ya El nombre de De Chemi Este En cada Cada nombre Le pedíamos La opinión ahí Que le decíamos A ver papi Porque pues Él tiene la pronunciación Más Más perfecta En inglés Entonces le decíamos A ver Dinos como se dice Aarón Y como se dice Damián Y ya nos decía Y como se dice Ander Y entonces nos gustaba Como sonaban los tres En inglés Y en español A mi me gustan También los tres Entonces pues bueno Eso creo que fue todo No les quiero enseñar Mi pancita Porque esta blusa Que traigo Este Se me encoge Y se me ve el ombligo Pero Déjenme voy a cambiar De blusa Para enseñar Listo Ya me cambié Miren Déjenme les enseñar Año Bajo la cámara Porque ya ninguna blusa Me queda Como Dios manda Se me sube Se me ve el ombligo Pero pues Ustedes saben Que no me gusta La ropa de maternidad Pero miren Ahí está mi barriguita Yo creo que es hasta aquí Hasta donde llegó Ya mi barriga No creo que crezca más Hasta donde se infló Lo máximo Siento yo No sé Es porque ya Faltan No sé Días Para que nazca Ahora sí Les digo No sé Si alcance A grabarles Otro video Y creo que eso fue todo Muchísimas gracias Por estar aquí Si Diosito nos lo permite Nos vemos en un próximo video Bye